Mi hijo podrá no ser muy listo, ¿eh? Pero nació de mí. Y mientras haya vivido aquí, lo voy a defender de cualquiera. ¿Tú sabes lo que le pasa a los que se meten con mi hijo? ¿Ah? No. ¿No? Ah, resultaste ingenuo. Resultaste ingenuo, ¿no? ¿Tú? ¿Ah? Señora, yo solamente soy un hacker. ¡No me toques, güey! Yo solamente soy un hacker. Yo solamente soy un hacker. Ay, yo soy una matona. Eso es lo que le pasa a los que se meten con mi hijo, güey. Señora, por favor, no me mate. Señora, por favor, no me mate. Por favor, no me mate. ¡Habla como macho, güey! ¡Habla como macho! Eso depende de ti. ¡Ábreme esa jeta! Pero... Tu vida está en tus manos, güey.